Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. En los últimos tres meses, el gremio de los abogados se ha sacudido con la desaparición de cinco colegas en Salamanca. Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio Estatal de Abogados de Guanajuato, detalló que los delitos que se han registrado con mayor frecuencia son en los municipios de Irapuato, Salvatierra y Los Apaseos. Relató que han sufrido asaltos, amenazas, así como atentados como el que sufrió un agremiado, cuyo auto fue baleado cuando iba con su familia. En las últimas horas han circulado mensajes falsos en redes sociales en donde se menciona un supuesto toque de queda. La Secretaría de Seguridad en este municipio ya aclaró que no hay tal condición y pide a la población no ser partícipe de estas cadenas que solo generan incertidumbre y confusión. Desde hace dos días han estado circulando un par de cadenas, mensajes de audio incluso, donde están alertando a la población para no salir. En algunos se habla de toques de queda para intimidar a la población para el hecho de salir. Bueno, comentarles que todo ese tipo de audios y de mensajes son falsos. Comercios, personas, oficinas compartieron en redes sociales su apoyo a Mujeres en León. La idea es abrir el espacio si alguna se siente acosada, perseguida o sufre algún intento de abuso, incluso en lugares en donde se les ofrece ser llevadas a su domicilio. El dos veces maratonista Daniel Vargas confirmó su participación en la carrera de los Barrios 2019, que se realizará este próximo 10 de febrero. Daniel ha ganado la competencia en tres ocasiones, quiere ser el máximo ganador de la justa y recibió por parte de la organización el número 3, convirtiéndose así en uno de los favoritos para llevarse los honores el próximo fin de semana. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 31 de enero, José Julián, 4 de febrero, La Adictiva, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Dale click a zonafranca.mx, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te esperamos con más información.